Estos trabajos son muy fáciles Son fáciles ¿Por qué no han andado levantando piedras? Mira la inteligencia es Rodarlas debajo del agua Aquí no pesan Y ahí es como la cuchis Y aquí no podemos quitar la baloncilla Con su caja La señora está en baro En fin de semana Y ahí fué Y aquí no podemos quitar la baloncilla Todas las baloncillas Ustedes tienen que ser En fin de semana En fin de semana Por el final ¡Muchas gracias! Vaya, yo digo que ahí quedó Por eso la piedra Luego de 48 minutos Así quedó ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puede? ¿Puede? ¿Ah? ¿Puede nadar o no? Mira, mi castro no es corriente ¿Quien? ¿Cómo cree que no va a poder nadar aqui? En verdad no sabía ¿Qué es eso, nano? ¿Ah? ¡Hombre! Ahí está la guardia de la primera ¿Ves? ya está prensado de otra vez por gusto miren en aquellos tiempos cuando la venían a hacer aquello hasta confianza de pasar caminando si solo roca grande y luego encima le echan una capa de arena acercate más por corto para el verano les digo acá más que esta volada se construye toda y sería buena que vinieramos entre todos en un día se hace pero si manda trabajadores en tres semanas ay dios en la primera presentada se va Nayeli mira quien está aquí que la podrá meter allá los hongas en la primera presentada se va Nayeli se va a meter a la primera presentada no hay niña 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 vaya a agarrar la china si jajaja si 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 Ahí se anda tomando. Dale pues. Ahí viene, ahí viene. Ya ahorita andan jalando piedras, ojo haciendo la paja. Andan jalando piedras chugar ojo por andar molestando nada más. Hombre, porque hay oídos que están y lo jalan ahí. Claro. Y el choco, y el choco. Y el choco. Y el choco, y el choco. Y el choco, y el choco. y y y y y y y y y ¡Soy! ¡Soy! ¡Soy caída! ¡Es una réplica, mona! ¡Qué lindo! El amor fluye en el río. Es bonito. ¿Ya está bajando? No, el río. Es bonito el río, le digo yo. Y volteé a ver aquel Javier y me dijo, no, el río. No sé qué es precioso y eso, pero no. Quiero seguir soltera. Allá viene, ve. ¡No! ¡Gordo! Bueno, yo solo pregunté lo que vos querías ver. Sí, yo quería que lo hicieron y vos querías saber. Y la respuesta fue la respuesta que vos querías ver. ¡No te gustaría escuchar! No te gustaría escuchar. ¡Bueno! 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 ¡Bueno!